Recientemente varias personas me han enviado una noticia que me llamó la atención y es que esta muestra aparentemente 20 especies que la iglesia y la ciencia no quieren que conozcas. La noticia que anda circulando por redes sociales y algunos medios de comunicación muestra fotografías de cuerpos de hadas, demonios, dragones, extraterrestres, licántropos y antiguos de los mitos Tulu. De acuerdo a la información, estos cuerpos se han recolectado a lo largo de los años y se están exhibiendo en Londres con el objetivo de dar a conocer su existencia que hasta el día de hoy siguen sin ser aceptados o reconocidos por la ciencia y la iglesia. Como siempre hemos investigado para traerles a ustedes la verdad detrás de esta noticia. Si es cierto que estos cuerpos existen y que se están exhibiendo en Londres en un lugar llamado Maryland Cryptid Museum. De acuerdo a la información de este museo, en el 2006 se creó un fideicomiso para analizar y cotejar un gran número de cajas de madera que se encontraron selladas en el sótano de una casa del profesor Thomas Teodoro Maryland antes de su demolición. Pero toda esta historia de ciencia ficción fue creada por el artista, escultor, ilustrador y escritor llamado Alex C.E.F., quien gracias a su imaginación y talento ha logrado crear no solo estas esculturas sino que una campaña de mercadeo que llamó la atención alrededor del mundo. Estas esculturas normalmente son creadas con partes y huesos de distintos animales entre los que se incluyen aves, insectos, roedores, animales de granja, reptiles, peces, perros y gatos. Además, Alex tiene una novela de ciencia ficción y animales mitológicos basados en todo el arte creado por él mismo. En conclusión, los cuerpos de estos espécimen no son reales sino que fueron creados por partes y huesos de animales por el escultor Alex C.E.F., juzga ustedes mismos. No se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube y también los invito a que visiten mi Instagram y se suscriban para estar pendientes de nuestras actualizaciones. Gracias por ver el video.